¡Hola chicos! Estamos de regreso en construcción del oasis en el patio. Hoy vamos a colocar las tablas del deck, pero tenemos tres cosas con las que tenemos que lidiar primero. Tenemos nuestra caja de vigas, tenemos nuestro soporte, tenemos que descubrir el tamaño total del deck y terminar de instalar la última fila, también tenemos que descubrir cómo vamos a llevar nuestra línea de gas hasta la ubicación de la fogata, y también tenemos que lidiar con algunos problemas de cepillado, porque siempre que trabajes con madera va a ser un poco... ¿Cómo deberíamos decir? No perfecto siempre. Está bien, y por aquí ahora... ¡Muy bien! ¡Por encima! ¡Aquí vamos! Solo colócalo hacia abajo, al ras, ahí lo tienes, y solo márcalo. ¡Ahí tienes! ¿Por qué ese es tan alto? ¡Espera! ¡Ah! ¿Este es un 10? ¿Este es un 8? ¡Ok! ¡Ya terminé el marco! ¡Saltemos a este cepillado! ¡Tengo algunos puntos allí y una tabla aquí! ¡Cada vez que compras madera de la tienda no significa que vaya a tener exactamente el tamaño correcto! ¡Prepárate con un cepillo cada vez que construyas un deck! ¡Algo que no queremos, amigo! ¡No queremos que nadie! ¡Entre y salga del deck en el paso! ¡Y que las cosas reboten! ¡Algunas personas, especialmente cuando envejecen, pierden la fuerza en el paso, ¿cierto? Así que vamos a poner una correa de huracán, solo para sujetar todo bien y apretado, y voy a poner los tornillos en la pieza que desciende en ángulo. Esto solo garantizará que dé un buen tirón hacia abajo con fuerza. ¡Aquí vamos! ¡Ok! ¡Sólidos como una roca! ¡Así es como me gusta! Así que aquí en este canal me gusta mostrar mis errores también, y cómo los solucionamos. Y aquí hay uno simple. Una vez que quitamos toda la madera del camino, nos dimos cuenta de que esta viga no estaba nivelada, esta esquina trasera estaba un poco hacia abajo, y eso es solo el resultado. De comenzar en el medio, hacer el lado izquierdo y el derecho, tener toda la madera almacenada aquí en el sitio. Sabes que a veces te tropiezas contigo mismo cuando no tienes espacio de almacenamiento. Quería mostrarte esto. Voy de la viga del borde a la segunda viga aquí. Puedes ver que me falta una pulgada. Y esto no se debe a que la madera tiene corona. ¡Les demuestro! En realidad es un trozo de madera bastante recto. ¿Todavía me falta una pulgada? Porque me falta una pulgada, voy a usar solo una astilla de una de las tablas de mi deck. Ya sé que... por lo que voy a usar una nariz en el frente, voy a tener que cortar un poco aquí. Este problema me da la oportunidad de demostrar lo que haces en la primavera. Después de unos años, si tienes un problema, echemos un vistazo a la... tela de paisaje. ¿Ok? Lo que tenemos aquí es un soporte de concreto que tiene un espacio de una pulgada y media. Y si podemos levantar, este poste podemos deslizar una cuña debajo. Y como nos falta una pulgada, agregaremos una cuña de una pulgada aquí mismo. Y solo usaremos un poco de apalancamiento. Por lo que tenemos una caja de vigas. Cada que puedas agarrar un 2x4 o un 2x6 si lo necesitas, un par de chicos, lo levantan y deslizas la cuña. No es gran cosa. Lo peor que puede pasar es que vuelva a caer en su lugar. Puedes meter a tu hijo de 6 años por debajo del deck y hacerlo por ti. Muy bien. De esta manera no es tan fuerte como así. ¿Ok? Así que corta el grosor que deseas y desliza la cuña hacia adentro con la fibra hacia arriba. ¿Bien? ¿Querrás este grano hacia arriba? Corta una pulgada de esta manera. Como estamos en el suelo, poniendo un 1x8. Vamos a... ¡Hop! Conseguir la mayor palanca posible. Eso está bien. ¿Ok? Si puedes levantarla un poco por mí. Un poco más. Y más. Ahí vamos y... ¡Bum! ¡Me encanta! Volvamos a poner esta tabla y veamos cómo se ve. ¡Oh, oh! ¿Qué quieres decir con oh? Ahora estamos bajos en este lado. ¿En serio? Sí. No lo sé. Tenemos que poner otro pedazo. Corta otra tabla. Si tenemos la altura del deck mal, eso está bien. No es el fin del mundo. Comencemos de nuevo aquí. Voy a agregar mi cinta de viga. Ahora, si te perdiste esto en el último video, solo un recordatorio rápido. La razón por la que estamos haciendo esto es porque voy a ir con un frente como de marco de foto, lo que significa que puedo tener una tabla yendo de esta manera para que el acabado sea un borde biselado y un efecto de nariz y luego uniremos todas las tablas debajo. ¿Por qué vamos a tener las tablas yendo de esta manera? Es propenso a atrapar agua aquí y queremos fomentar un ambiente sano y fuerte allí porque es un problema de seguridad para las personas que caminan sobre el deck si el borde de este se pudre. Vayamos más lejos y apretados. Aquí vamos. Cuando vas a cepillar las vigas de esta manera, si estás trabajando en equipo, recuerda que no todos se enmarcan de la misma manera. Sé que a Matt le gusta lanzar un clavo desde arriba en ángulo hacia la viga del borde. Va de esta manera. Así que le di el marcador. Él va a caminar. Identificará con un círculo cualquier cabeza de clavo que deba hundirse y pondrá una X en la parte superior de cualquiera de estos que deban ser cepillados. Solo debe ser un par aquí. La mayoría de los que están allí. Así que sé que tengo dos aquí. Tres aquí. Tal vez cuatro. Ok. Esto es cepillo de madera. Sé que esto está encendido así que mantendré mis manos fuera del camino. Esa es la hoja justo ahí, niños. Ok. Un buen cepillo tiene dos cuchillas como este en la misma rueda. Mira qué rápido gira. Bien. No dejes que entre en contacto con ninguna parte de tu cuerpo. Muy bien. La forma en la que funciona la perilla es así. Este cero aquí abajo en la parte inferior y tenemos todo tipo de ajustes. Uno sesenta y cuatro. Son solo cosas menores. ¿Cierto? Ahora, en la mayoría de los casos un dieciséisavo de pulgada significa dieciocho de lo que voy a quitar y lo hace una pulgada. Todavía parece inofensiva. Y para lo que estamos haciendo voy a ir a la mitad de ese uno treinta y dos y todo lo que voy a hacer es encontrar el punto alto. Y si no lo siento muy alto solo comenzaré alrededor de unas seis pulgadas desde afuera. Ok. Observa la parte trasera aquí. Queda alta a propósito. Por lo que deseas comenzar hacia atrás y rodar hacia adelante y activas el gatillo y luego solo presionas. Todavía no está el ras. Retrocederé un poco más. Y eso terminará graduando ese plano hasta que quede lindo y al ras. Eso es todo lo que es. Ahora, esto solo toma un minuto pero es la gran diferencia entre un gran trabajo y uno regular. Ok. Recuerda que estamos pintando para lograr un efecto aquí no por presentación. Revuelvan el fondo mientras trabajan. Asegúrense de obtener todo lo bueno que contiene. Ok. No existe tal cosa como poner demasiado de esta cosa. Este pequeño frasco aquí sellará el borde de unas trescientas tablas. Ok. Así que no actúes como si se fuera a acabar. ¿Quieres ponerlo bien y abundante ahí? Deja que la madera lo absorba todo. Ok. Aquí vamos. Hermoso. Y alguien va a estar como ¡Oh Dios mío! ¿Estás debilitando tu madera? Sí, bien. Estoy quitando un octavo. El punto es que esta viga es de 2x8 y estas pueden abarcar 12 pies. Solo vamos a 8 pies de caja a caja. Por lo que no hace falta mucha ciencia para darse cuenta de que voy a tener mucha resistencia estructural. Esta es una de las razones por las que no quieres reducir el tamaño de la madera cuando construyes. Porque entonces pones en una situación en la que si uso 2x6 debería tener una viga cada 5 pies y luego si empiezo a hacer esto va a ser dramático. ¿Por qué no se trata de que esté quitando un octavo? ¿Es el porcentaje total del grosor de esta tabla? ¿Lo que sería un problema? Oh, ¿y solo un recordatorio? La razón por la que esto es necesario es porque es una viga de caja lo que significa que tengo dos piezas de madera atornilladas en un poste y ellos tienen su propia situación diferente de corona. El encuentro en el medio es posible que un lado de este tablero sea más alto que el otro así que cuando estés construyendo no te preocupes sigue avanzando regresa. Esto lleva 10 minutos mientras colocamos las tablas del deck si llegamos a un punto donde el agua caerá justo donde todo esté clavado probablemente no sea una buena idea porque no querrás tener todos los extremos de tus sujetadores expuestos a toda esa lluvia así que si va a hacer una junta la cubriré con cinta para vigas para darle un poco de protección adicional este es el lugar del que estoy hablando así que si tengo mis dos tablas que aterrizan justo aquí por ejemplo eso significa que todos esos sujetadores y donde entran y salen de la madera en ambos lados están expuestos a agua adicional y no puedo sellar eso si eso sucede arrojaré una cinta para vigas justo en el medio es un sistema de desviación de agua es posible que las tablas del deck solo duren 50 años pero el marco en sí probablemente dure 100 si lo cuidas bien ese es el secreto ok solo te mostraré el plan para el deck aquí está la esquina soy yo aquí ok esta es la caja de vigas y aquí están las vigas del piso lo que vamos a hacer es que cuando terminemos de colocar todas nuestras tablas voy a tener una mesa interior aquí voy a construir un sofá personalizado de 8 pies a cada lado y luego colocaremos una fogata justo aquí así que mi objetivo es identificar donde es esta ubicación porque quiero que mi línea de gas pase por debajo del deck y salga justo aquí en términos generales cuando hacemos esto mi encargado del gas dice que necesita un conducto por lo que ABS de pulgada y media funciona muy bien intenta encontrar eso en la tienda ahora mismo es enloquecedor así que compramos de dos gastamos más dinero del que quería pero será más fácil de conseguir entonces si este es todo el deck nuestro gas sale de la casa por aquí así que vamos a pasar el conducto hasta esta ubicación lo sujetaremos al marco usando correas galvanizadas y pondré una línea pero tengo que determinar esta ubicación entonces mis bancos tendrán 18 pulgadas de profundidad y eso me lleva hasta aquí y luego quiero tener al menos dos pies desde el banco hasta la fogata e incluso eso parece más cerca iremos 30 pulgadas ok así que estas son mis 30 pulgadas de aquí y estoy haciendo exactamente lo mismo aquí en el espacio del banco así que avanzaremos cuatro pies que estarán al borde de la fogata jaja pero mi fogata también es de 32 así que ahí estaré y mediré hasta el medio así que haré 64 pulgadas desde ambas direcciones esta viga será muy útil así que ahí está el medio entonces lo que voy a hacer es colocar mi tubería debajo hasta aquí colocarle un codo de esta manera cuando llegue el momento podremos cortar un pequeño agujero en esta área y luego podremos tirar de la tubería de cobre blando hasta el final de la línea de gas colocar un accesorio soldarlo conectarlo con una manguera flexible colocar la fogata en posición en el deck terminado y no tendrá ninguna consecuencia porque la fogata irá de aquí a aquí todo el peso descansará sobre estas vigas y esta estará como espectadora es bueno saber el final desde el principio ahora que tengo la ubicación voy a pegar algunas tuberías rápidamente colocaré un par de accesorios y pasaré mi línea esa era la tercera cosa que tenía que hacer y luego comenzar a construir el deck no puedo esperar hoy porque vamos a usar el sistema camo voy a mostrarles lo bonito que se verá mi diseño versus uno tradicional de instalación de tabla recta está bien así que voy a atar un tornillo al final de mi cuerda para que la gravedad funcione a mi favor tengo que avanzar 12 pies ahí está un acople y luego voy a tener un trozo más de tubería pero primero tengo que medirlo entonces tomemos la longitud total del deck que eran 8 pies 15 15 pies terminaremos la tubería debajo del borde aquí porque entonces puedo ponerme un faldón y tener todo escondido entonces son 15 y luego esto es 64 10 7 15 pies 20 pulgadas 3 pies 4 pies 8 pulgadas 4 pies con 8 1 2 3 4 5 6 7 8 lo voy a cortar un poco corto porque voy a usar codos largos y amplios ok coloquemos eso en el tubo con hilo conexión del codo ok y solo porque conozco a mi encargado del gas cuando termine usa la silicona para sellarlo todo compre un casquillo así que no tiene un agujero tan grande así que voy a pegar esto y colocarlo debajo del deck pan comido realmente esto no tiene el requisito de ser impermeable de por sí así que voy a agregar adhesivo en el accesorio y la tubería solo necesito esto para sostener la fuerza de pasar esa línea no estoy seguro de cómo es el lugar donde vives pero de donde yo soy siempre y cuando tengas un técnico de gas manejando la línea para este escenario no necesito un permiso solo tengo que seguir las reglas desafortunadamente para mí Brad mi chico del gas fue quien puso nuestra línea de gas para la fogata de mi casa si no estás familiarizado con nuestro canal si renovamos una granja de 1880 de arriba abajo y pusimos una fogata en esa ok aquí vamos me dijo por teléfono que solo pusiera mi tubería de ABS me dio la profundidad porque iba a un patio según tengo entendido con este tipo de cosas lo importante es que mientras el conducto esté conectado a la estructura no hay problemas entonces crucemos los dedos cuando regrese de vacaciones descubriremos si lo hicimos bien asegúrate de suscribirte al canal y seguir el viaje porque puede que esté equivocado tal vez tenga que gatear debajo de este deck más adelante haciendo algunos ajustes en mi estructura aquí pero me gusta saber el final desde el principio chicos ya lo saben pero en este caso particular esto es solo una suposición bien fundamentada no lo voy a molestar en vacaciones para averiguarlo ok así que antes de pegar este codo vamos a deslizarlo hasta el final y ver si somos afortunados ouch ahí vamos al otro lado tengo mucha madera aquí no sé por qué saquen este desastre muy bien ok eso está bien aquí si lo girará hacia abajo porque voy a construir este pequeño marco de 2x4 aquí pondré un enrejado para que las pelotas de los niños no entren ahí no los quiero arrastrándose debajo del deck ok vamos a ver cómo quedó eso así que este es un buen lugar voy a mostrarles un truco para evitar que el agua llene esa línea mientras esperamos que venga el chico del gas y eso es esto solo voy a tomar un trozo de cinta para vigas y sellar el extremo de esa tubería evita que entre agua ok tengo que hacer que esto funcione ahora tuve suerte ok ahí mismo hermoso también voy a colocar un tornillo en el costado de esta viga y colgar la línea de ahí aquí vamos ahora tengo mi tornillo resolví mi problema allí mismo ahora no se va a llenar de agua está en el lugar correcto el tornillo se asegurará de que no se pierda esa línea 64 pulgadas de distancia solo voy a tomar mi cámara tomar una fotografía de esta medida para poder recordar más adelante los 64 y 64 perforar ese agujero la vida es buena cada vez que cierras esto se vuelve casi imposible abrir déjame ver mi tubería ahí está acomodada hacia arriba ahí vamos ahora puedo poner este ok aquí vamos por supuesto tiene que ser más apretado gira esto ahí asegúrate de que esté todo bien y apretado y una conexión más aquí es suficiente por ahora estoy en el lado expuesto del deck así que no tengo ningún problema en regresar para terminar esto una vez que Brad esté en la ciudad como puedes ver justo al otro lado del asador está la conexión para esa él va a dividir esa línea para que el asador pueda estar sobre el deck y la otra línea puede alimentarse aquí y esperaré a que me diga lo que necesito para los requisitos para regresar a la casa tendré que agregar otros dos pedazos al final que irán hasta la casa incluso en un poste no estoy seguro pero esperaré a que me lo diga mientras tanto comencemos con las tablas del deck ya es hora hay un par de cosas que queremos repasar rápidamente echemos un vistazo aquí tienes una instalación estándar agradable y sencilla y haces tu deck de 15 pies y 8 pulgadas de largo puedes usar la tabla de 16 pies que sobresalga un poco solo instalas en línea recta atravesando y así luce eso no es terrible pero todos estos extremos fueron cortados en la fábrica y no están limpios y se teñieran diferente que la superficie por lo que puede ser un problema me gusta hacerlo de esta forma agregando saliente por eso construimos esta caja agregando la cinta más el borde y antes de instalar todas las tablas vamos a tomar nuestra lijadora vamos a redondear todos estos bordes y limpiar esto también eso hace que todo esto se vea súper sexy y luego puedo ajustar mi saliente para la profundidad que necesito en este caso para el propósito de demostración lo puse un poco más profundo pero lo sacaré un poco más y voy a cortar una de estas tablas por la mitad y pegarla debajo y luego desde este punto hacia abajo agregaré una celosía para cerrar la parte inferior así que vamos a instalar esto intencionalmente un poco más profundo de lo que necesitamos para que el resultado final sea algo como esto que se parece mucho a una escalera entonces podemos construir un escalón de caja aquí y lucirá realmente natural y eso será todo así que en solo cuestión de obtener un diseño que te guste asegurándote de instalar tus tablas como arco iris no como sonrisas echa un vistazo a las vetas este estaría oficialmente al revés porque es una sonrisa lo que sucede aquí con este pequeño nudo en el medio esta pieza termina levantándose entra un poco de agua y con el tiempo salen astillas por lo que es necesario voltear estas tablas ok tengo que identificar buscar superficies rugosas que necesiten un poco de trabajo conijadora esto es ah un arco iris también superficies rugosas probablemente sea una buena idea porque al lugar que voy a comprar mi cedro siempre obtiene lo mejor que hay disponible en el país hay una conexión entre el propietario y el aserradero incluso con eso vas a obtener algunos bordes como este los árboles que se están cortando son cada vez más pequeños cada año intenta incorporar algunos asientos tipo banco o haz que tu deck sea un poco más corto de lo que necesitas para poder cortar algunos de estos bordes ásperos el peor de los casos si tuviera que hacerlo lo instalarás de esta manera nos acabamos de dar cuenta cuando lo instalas como una cara feliz probablemente obtendrás deformaciones como esta como sonrisa recuerda que el cedro es una madera blanda le gusta girar a medida que crece y alberga una tendencia natural a querer deformarse por lo que se ahuecará como una sonrisa o lo hará así se pronunciará ¿cierto? ok esto elimina agua esto retiene agua y cuando retienes agua así esta pequeña parte de aquí termina bajo el agua durante un largo periodo de tiempo y si está en la sombra terminará levantándose ninguna cantidad de tinte o sellado te protegerá de eso probablemente tengas que hacerle mantenimiento todos los años si ese es el caso para configurar la saliente recuerda que voy a tomar una de estas tablas de 5 cuartos tenemos al menos una aquí que es como un palo de hockey cuando la cortas por el medio crea una bonita pieza pequeña de 2 pulgadas y media pero tiene una pulgada de grosor así que quiero una saliente de 3 cuartos lo que significa que si salgo del borde de mi deck aquí porque voy a agregar ese banco para sentarme 1 y 3 cuartos sé que suena agresivo en este momento pero aquí está el lugar perfecto ok y luego agregaré esa otra pieza después de hacerlo ahora no soy un gran admirador de esto en términos generales me gusta usar tornillos camo te mostraré cómo funcionan en un minuto pero no deja ningún tornillo en la superficie pero en este caso en esta situación en la que estoy creando una saliente quiero tener una cabeza grande con presión hacia abajo en la madera y voy a usar un tornillo para deck normal asegúrate de comprar el marrón hacen dos colores hacen marrón y verde en los viejos tiempos el verde era para madera tratada a presión porque se trataba con material verde y tenemos marrón para cedro ahora incluso la tratada a presión es marrón así que si no es un sujetador oculto asegúrate de obtener el tornillo del color correcto porque después de que el sol llegue a él por un tiempo no querrás tener un montón de pequeños puntos verdes por todo el deck eso se vería un poco tonto cierto vamos a entrar unas pocas pulgadas tres o cuatro a una pulgada de la madera y a cuatro pulgadas de aquí en reversa quemaré eso un poco y ve perfectamente al ras o tal vez solo un toque más no quieres retener demasiada agua al final del día este es el punto más débil del deck por lo que el rendimiento de esta tabla es de vital importancia ahora lo que quieres hacer es ir cada 16 pulgadas ok quieres medir todavía estoy en uno y tres cuartos en este caso no lo estoy estoy fuera ok quieres poner ese tornillo cada 16 pulgadas y no quieres que quede una astilla ok si vas muy profundo las fibras de madera se romperán y luego se saldrán y la gente usar a tu deck con los pies descalzos porque la gente todavía hace eso y se enterrarán astillas se infectarán y cuando se despierten a la mañana siguiente borrachos van a decir oh me duele el pie que me hiciste será todo culpa tuya porque no te tomas el tiempo de colocar los tornillos en la profundidad correcta ok ves eso esas fibras son peligrosas ok el siguiente paso después de configurar correctamente la saliente es configurar los tornillos de camo usamos una broca diferente asegúrate de comprar la broca de camo no intentes encontrar algo en tu caja de herramientas que funcione terminará fallando y la herramienta y la broca trabajan juntos en armonía ok tiene un tipo de eje y una longitud en particular lo demostraré en madera real porque no aquí están los tornillos vienen en dos tamaños diferentes el tornillo corto es no dice a casi 1 y 7 octavos ok se sale del tablero así a la vuelta de la esquina ok y entra a la viga aquí abajo y luego cuando esté completamente enganchado el tornillo quedará aquí abajo así debajo de la superficie de la madera y tendrás uno en cada lado causando esa acción de pellizco para evitar que las tablas se deformen en realidad es un sistema muy eficiente porque la fuerza hacia abajo la hace todo el eje de ese tornillo y está diseñado para que taladre aquí y las roscas invertidas aprietan esa tabla a la viga ok para que no tengas tablas sueltas son increíbles ahora no necesitas los largos esos son por si usas madera de 2x6 porque es más gruesa los tornillos cortos están bien ahorra dinero no obtendrás ninguna ventaja comprando el tornillo más largo ya hemos identificado todas las tablas y donde queremos colocarlas esta tabla tiene un daño desagradable aquí no se puede usar esta tabla a menos que la voltee y al final está dañada pero va debajo de mis bancos esto funcionará bien tengo un par de puntos ásperos aquí voy a limpiar y definitivamente voy a pulir el extremo muy bien ahora el borde pulido va contra la siguiente tabla del deck con un pequeño espacio para la expansión y contracción se ve increíble obtienes este bisel es el mismo bisel que estará en el resto de las tablas de esta manera te mostraré lo bonito que es comparado con esto ¿cuál preferirías ver en tu deck? para obtener un trabajo excelente necesitaremos una línea de tiza para comenzar la primera tabla vamos a ponerla en esta línea vamos a manipularla en su posición no me importa cómo esté la tabla vamos a necesitar un 2x4 una sección pequeña ¿ok? porque lo que podemos hacer es colocarle un tornillo y podemos usarlo para empujar y forzar el cierre de las tablas para no causar daños a la madera el contacto de madera con madera deja una pequeña cantidad de daño fácil de lijar si tienes una tabla muy resistente aparte de eso toma tus tornillos toma tu pistola de camo y tu lijadora y ten paciencia esto no tomará una eternidad pero seguro que requiere trabajo bueno lo que vamos a hacer es lanzar a este chico malo al borde interior y ver si tenemos una línea recta eso se ve bien voy a cambiar eso por un par de tornillos de superficie en el borde exterior y te diré por qué el tornillo camo entra en un ángulo cada vez que hay un espacio entre las dos tablas tirará o empujará ¿ok? una vez que tengas la primera tabla es fácilmente manejable ¿ok? entonces al ir directamente hacia abajo en el extremo puedo asegurarme de que esta tabla no se moverá la cantidad mínima de tornillos de superficie y también voy a tener una mesa en la esquina y luego un banco de ocho pies así que solo tendré dos tornillos visibles en todo este tablero voy a tener una superficie recta que puedo manipular eso es increíble y en cualquier lugar que no tenga tornillos visibles voy a usar un tornillo de superficie debajo del banco porque el banco nos brindará mucha protección de todos modos contra los rayos UV nunca se deteriorará debajo de ese banco más rápido que en un espacio abierto ¿querrás hacer? al menos la primera fila con tornillos superficie de todos modos así que comienza en la ubicación menos visible en mi caso porque tengo bancos esta es la ubicación menos visible esto me permite usar toda la madera mala y comenzar atornillando en la superficie verás cuando comencemos a colocar esas tablas torcidas contra eso porque es tan importante tener algo recto para comenzar ahora aquí viene lo difícil si estás trabajando solo tendrás que sacar tu camo y conseguir una de estas escuadras ok son de unas 8 pulgadas o lo que sea 6, 7, 8 o 6, 7 pulgadas tienen el mismo diámetro o grosor que el camo así que lo que haces es comenzar desde tu extremo comienzas apretando el gatillo y esto se ensancha ok mira esto bien ponlo en la tabla lo sueltas y agarra el tablero ok ahora automáticamente configura tu espacio así que puedo empujarlo así bien y quiero dejar solo un poquito de espacio lo suficiente para que parezca que hay un poco de espacio de expansión allí al final del día puede expandirse todo lo que quiera hacia el otro extremo lo quiero así de apretado y esto es de lo que estaba hablando acerca de tener los tornillos en la superficie ahora mismo porque tengo eso puedo poner esa cuña allí y puedo comenzar atornillando en este extremo en esta dirección para que jalemos la tabla en esa dirección contra una tabla que no va a ninguna parte pones el tornillo colocas la broca allí y solo empujas mientras atornillas hasta que esta cresta del eje golpee la superficie eso es todo no vayas más lejos ok ahora eso es lo que llamamos superficie sin tornillo porque está en el costado grabaste eso bien muy bien ahora si estás trabajando solo y tu tabla no está recta como puedes ver que esta no lo está ok no está tan mal puedes tirar una escuadra por aquí abrir la tabla y si agarras un par de ellas y las tiras de ahí ahora verás el beneficio un par de estos ok así que tengo esto para establecer mi espacio y cada pocos pies más o menos voy a ir sostener esa tabla introducir ese tornillo y dejar ese ángulo si quiero hacerlo más apretado solo levanto el borde puedo levantar el borde de la tabla solo un toque saco mi escuadra y luego termino de introducirlo es así de simple aquí está muy descuidado ok entonces haré lo mismo cuando trabajes solo no necesitas tener manos extra intenta ajustar el tornillo si está mal levanta el borde frontal ok tanto como quieras ir en este sentido lo levantas aquí porque es un triángulo si quiero cerrar a un octavo de pulgada tengo que levantarlo a un octavo ahora está puesto en la madera quita esa solo mira como se introduce y queda ajustado problema resuelto una vez que tengas ese espacio consistente también es una tabla recta entonces puedo volver a cada tabla ok por ejemplo aquí donde está el espacio cierto ahora puedo cargar ambos extremos solo regresar y poner todos los tornillos el ángulo siempre es perfecto y la ubicación siempre es perfecta el eje significa que terminas a la profundidad correcta al tener esa placa en la parte inferior en contacto al frente y atrás significa que todo está en la ubicación perfecta y ambos tornillos están perfectos siempre es un deck a prueba de tontos realmente así es como puedes hacer el deck más bonito del vecindario por supuesto si no quieres que sea tan difícil puedes dejar un espacio más grande si lo pones y comienzas en este lado siempre estás alejando un poco la tabla nunca se quedará atrapado nunca se atascará todo depende de tu personalidad si quieres que quede perfecto o si quieres hacerlo ambos funcionan una cosa más que les mostraré y luego saltaremos al timelapse este es un sistema realmente fácil para hacer las cosas pones un tornillo cerca al borde ok y puedes ver que necesito cerrar esta brecha y esto es fantástico si no tienes una estructura en el camino déjame arreglarlo si no tienes una cantidad increíble de fuerza y estás buscando una manera de multiplicar tu fuerza aquí tienes una palanca a la antigua sostienes hasta arriba y eso te da el poder de 10 hombres parados aquí empujando puedes hacerlo con un dedo es mucho poder para manipular la madera tanto poder que puedes colocar el camo pongo mis tornillos y puedo solo cerrar esta brecha hasta donde me gusta e introducirlo y y y y y Gracias por ver el video.